Aquí estamos, vamos a intentar sacar algún pejerrey. Hicimos un video anterior, este es el mismo día, pasó una hora ya, estamos cebando, tuvimos un picotón chiquito y nada más que eso hasta ahora, pero no perdemos la fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está el de naranja, vamos a volver a ver al muchacho este, quiero que vean los tres kayaquistas, ojalá que podamos estar acá para cuando salgan, para ver lo que sacaron, pero estoy seguro que van a sacar brótolas y pescadillas y alguna cormina segura. Hoy en el video anterior, creo que no vieron la brótola, así que después me di cuenta que no la había tomado. Ahí está una pescadilla chica y una brótola. Sigue el parátero, pero nada de pejerrey, ni un toque. Qué lástima, ché, está lindo. Por lo menos sacarte otra para aumentar la olla. La posición está buena, pero no hay pejerrey, ni un toque. Sí, permiso, está la famosa brótola. Hay muchos turistas que inclusive la desconocen y la regalan, o porque no les gusta el aspecto. Y es riquísimo. Y es uno de los pescados más finos, me parece. Esto, el pejerrey y el lenguado. La burriqueta también le regalan, ¿viste? Sí. Bueno, le vamos a preguntar a este muchacho, a ver, a ver qué. Hola. ¿Tuviste un toque o nada? Nada, eh. Qué raro, che. ¿Algún pejerrey vía hasta acá? No, ni uno, nada, ni un toque, no. Bueno, esa es la realidad. Bueno, después me gastan, después me tengo que bancar la gastada. Eh, vos vas y no pescás. Ya voy a hacer videos sacando. Si quieren también los edito, pero esta es una realidad, eh. Si yo iba hoy, hoy es domingo, si yo elegía el sur, y me iba a la escoyera azul y iba a sacar pejerrey, lleno de gente, no quería. Este, si iba, quizás para el lado de Miramar, no tenía ganas de hacer mucho, mucho viaje. Estoy a 20 cuadros de casa. También hice la cómoda. Dije, está hermoso. Me vine acá, me jugaba que iba a sacar pejerrey, y ese es un buen lugar este. La zona de, de Estrada, por ahí más o menos Estrada y, y la costa. Eh, pero nada, eh, nada. A veces nosotros, en un programa de radio, yo llamaba, tenía, en una época, 15 corresponsales que me daban la información. Y algunos me decían, no tengo nada para decirte, hubo, no hay pique, no hay peja. Bueno, eso también es una información. Lo que pasa es que esto en YouTube no es información. Este, yo lo quiero manejar un poco más didáctico. Porque la información pierde vigencia al minuto. O sea, yo te puedo decir, hay pique, te hago un vivo, venís vos al rato y ya no hay pique. Lo que quiero es que ustedes sepan cómo pescamos acá, los que no son de Mar del Plato, de la costa. Y que sepan, los que quieren empezar en esto, cómo es la cosa. Un rulero, ceba, tres anzuelos, cuatro, este, camarón. Y se acabó el libro. Después hay que tener también la suerte de que esté en ese momento el pejerrey, en este caso, y que pique, y que piquen. Y después, bueno, está el mejor pescador y el pescador no tan bueno. Si en un día de pique hay un buen pescador, va a sacar más cantidad que vos, porque está más afilado. Bueno, vamos a cortar igual. Y vuelvo en unos minutos si tengo un pejerrey enganchado. Si no, vuelvo para despedirme. Estas son las cosas que tiene la pesca, ¿no? Fíjense la hora. Diez y media de la mañana. Día domingo. Les voy a mostrar. Diez y media de la mañana. Día domingo. Estamos con una marea prácticamente máxima. Un mar bien bueno. No hay leva, no hay correntada. Estos dos muchachos, aquel que ya mostramos una brótola y una pescadilla con la línea, con una caña de fondo, de variada. Y la caña de pejerrey la tiene apoyada en la piedra porque no tuvo un solo pique. Este muchacho que vino también ya lo habíamos explicado. Allá hay más personas. Dos o tres pescadores. Pero me cansa y me sobra saber que con estos tres, incluyéndome, no tuvimos un solo pique de pejerrey. Así que, bueno, cuando ocurre eso, es muy posible que pase en otro lado de la costa. Así que vamos a seguir intentando. Igualmente yo ya, este video lo doy por terminado. Es también entender que a veces pasan estas cosas y uno se queda pensando, ¿por qué? Quisiera saber por qué, ¿no? Menos mal que no lo sabemos porque de esa forma nosotros venimos a pescar. Si lo supiéramos vendríamos cuando hay pique nada más. A veces no comen, a veces están realmente en otro lado, en otra corriente, atrás de la comida. Y bueno, pero ni un solo toque, ni un solo toque. Nos despedimos. Hasta el próximo material. Chau.